Nosotros jueces y conductores estamos del otro lado del edificio y no nos dejan juntarnos. En el único momento donde estamos todos juntos es el sábado, que es exactamente lo que ustedes ven que grabamos y no nos acercamos más de lo que ustedes ven en el programa. Yo los veo dos días más, que es el día que grabamos el coaching, que me pone bastante divertido. Como verán, estuve bastante separada de todos desde la primera edición. Creo que la primera edición es cuando estuve más junta de ellos. Más cerquita porque todavía no sabíamos qué onda, ¿verdad? Y ya después de que ya nos sale positivo, pues obviamente todos tuvimos que mantener nuestra distancia, alejarnos muchísimo más. Terminamos de grabar y inmediatamente nos pasan las mascarillas. O sea, de verdad que sí nos estaban cuidando. Entonces, pues bueno, pero el problema fue que se encubó. Sí, que es lo que mucha gente no se da cuenta. Exacto. Es lo que a todos nos daba un poco de nervio, te voy a confesar. Porque me acuerdo que llegamos a hacernos una prueba cuando sale Jane positivo. Obviamente todos salimos negativos, incluyendo Melina, que fue la segunda. Y entonces a la semana llega la enfermera y dice, ahora sí se va a saber quién está bien y quién está mal. Y me acuerdo que mi asistente y yo nos volteamos a ver así con cara de, ¿what? ¿Cómo que ya se va a saber? ¿Cómo que ya se va a saber? No se supo la semana pasada. Y nos pusimos a hacer cuentas porque la verdad que cuando estás trabajando hay tantas cosas que están pasando que ya no sabes ni qué día es. Ajá. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos, oye, sí, espérate, esto se encuba de 10 a 14 días para contagiar. Entonces dijimos, claro, es ahorita cuando va a salir y fue cuando salió Melina. Guau. Dos días después, después de que sale Melina, nos vuelven a hacer el test a todos y sale Sandra. Entonces mi teoría es que todos ellos están contagiados por Jane de la primera semana, que obviamente encubaron hasta ahora, que son los 14 días de Jane. Porque Jane ya este sábado estábamos viendo a ver si ya participaba o no, porque ya pasaron 14 días. Guau. Entonces esta gente, todos fueron contagiados por Jane. Oye, ¿cómo se sienten los otros participantes ahorita? ¿Cómo están ellos? Pues la verdad no tengo la menor idea, porque esto fue algo que pasó ayer hoy a muy noche. Tú ya bien dormida. No, es que yo traigo horario a Los Ángeles, entonces para mí las 11 en la noche, aquí en Miami son las 8. Ah. Pues yo estaba todavía despierta, ¿verdad? Cuando todo esto pasó. La verdad no he tenido oportunidad de hablar con los demás. Hoy obviamente los voy a contactar porque pues como coach y como, pues como amiga más bien, ¿no? Tengo ganas de hablar con ellos. Sé que mi Shanti está, y digo mi Shanti porque es amiga mía y la adoro y la quiero desde hace muchísimos años. Mi Shanti está tranquila, no tiene síntomas. Obviamente está muy nerviosa de llegar a tener algún síntoma. Ajá. No tiene ningún síntoma, tiene una tos mega súper leve. O sea, creo que tiene menos síntomas que Sandra. Ok. Cosa que está sensacional. Pero yo sí creo que todo esto sale de hace dos semanas y realmente hasta ahorita lo estamos viendo reflejado. Es por eso que hay que alejarnos todos hasta nuevo aviso. Yo no sé si la producción está pensando una o dos semanas, pero hasta nuevo aviso. Tu cara me suena, ahorita estamos suspendidos, pero vamos a regresar con toda la fuerza, con toda la buena vibra, con todo el buen humor para hacer que la gente se siga divirtiendo en este programa que lo hicieron el consentido desde la primera semana. Sí, 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 sí. Entonces esperemos que todos se recuperen, esperemos que estén bien. Y así va a ser porque con esa actitud de, you know, positivity, you just have to continue on. Y te digo que sí se cumplieron las reglas del distanciamiento, que yo creo que más bien en el primer programa que todos andábamos muy como confianzudos, ¿no? Sí, con esa energía. Hasta yo abracé a Jane y no virtualmente. O sea, hasta yo abracé a Jane esta semana. Gracias a Dios, insisto, yo sigo saliendo negativa hasta mi... Ayer que me hice el... Antier que me hice el... La prueba. La prueba, sigo saliendo negativa. O sea, que yo fui de las que me salvé. Pero bueno, lo abracé con tapabocas e inmediatamente después me lavé las manos. Porque estoy bien así. Sí. Pero la verdad es que uno nunca sabe. Entonces yo creo que los abrazos del primer programa, ahí estuvo el problema. Que todo mundo ahí empezó como que a confiarse. Pues creo que la energía de estar en un nuevo programa, de ver amigos que no hemos visto en tantos meses, más que nada. No, la emoción de ganar, la emoción de que te den una buena calificación. Jane ganó esa noche. Sí. Entonces yo sí creo que esto fue un descuido más bien al aire. Porque fuera del aire sí nos cuidaron y mucho. Entonces yo creo que más bien fueron los problemas que hubo de contagio. Fueron porque pues fueron al aire. Fueron normales. Pero pues mira, por algo pasan las cosas. Nos están haciendo de lo bueno poco, dicen. Entonces nos hicieron dos semanas ahorita. Nos dieron una probadita. Y pues van a esperar, ¿verdad? Van a esperar a que salgamos todo bien. Y yo sé que todo va a estar perfectamente bien. Nos vamos a musiquita. Esto es The Cali Morning Show. No se me muevan. Todavía tenemos hartas sorpresas preparadas para ti. Yo soy Angélica Vale. Esto es The Cali Morning Show. Insisto. No se juegues. Pues mira. Ya lo bueno. Lo bueno. No se juegues. Justo. Que la homb zurück, ya te j stove.